Al abrir la puerta me encontré contigo Qué enorme sorpresa eso me causó Noté en tu mirada que mucho había sufrido Pero tu tristeza no me conmovió No te dije nada, dejé que tú hablaras Qué muy arrepentido está tu corazón Del maestro el castigo habías padecido Que si no es muy tarde te debí perdón No es tan fácil perdonar Cuando has herido el corazón de esta manera No he podido olvidar Lo que me hiciste y de mi amor ya nada queda No es tan fácil perdonar Cuando has herido de este modo un sentimiento Todo lo quieres remediar Con tu regreso si no es tan fácil perdonar No es tan fácil perdonar Cuando has herido el corazón de esta manera No he podido olvidar Lo que me hiciste y de mi amor ya nada queda No es tan fácil perdonar Cuando has herido de este modo un sentimiento Todo lo quieres remediar Con tu regreso si no es tan fácil perdonar Nunca es tan fácil perdonar No es tan fácil perdонar Cuando has herido de este modo un sentimiento